Y salimos de Florida el 14 de junio a las 7 y media de la tarde a North Carolina, porque hacía un año que uno de mis hijos se había venido. Nos hizo salir del estado por miedo. Miedo a que sabíamos que si nos paraba la policía, pues que íbamos a ser deportados o nos iban. O sea, íbamos a enfrentar cargos, pues la deportación más que nada. Más que nada el miedo a los niños chiquitos. Se agarran a su papá y quedan los niños a sufrir. Se agarran a mi hija que es madre soltera también con los niños y esos niños dónde quedan. Y eso fue lo que nos obligó a tomar esa decisión. La Florida era mi casa. Que yo ya era parte de allí. Mis seis hijos crecieron ahí, mis nietos ahí. Ahí nacieron. Por la gracia de Dios los saqué adelante. Trabajando duro en lo que fuera. Limpiando casas, trabajando en restaurantes, haciendo negocios por mí misma, vendiendo comida, haciendo de todo para sacarlos adelante. Y ya hasta que vino esa ley, todo cambió. Dejé una casa que era una móvil home, pero para mí tenía mucho sentimiento porque le dedicamos tanto amor, tanto tiempo en reparar. Era el centro familiar de los domingos, era el centro familiar de cualquier actividad que pasaba. Éramos ahí juntos. Cuando se llegó el día, fue fuerte cuando se llegó a ver tanto trabajo, tanto esfuerzo y ahora dejar todo, todo y salir. Fue muy fuerte, me enfermé muy duro, me dio mucha jebre, mucho dolor, mucho dolor de cabeza, el pecho. Me puse muy mal, que todavía no me recupero. Sentí cuando me subí al carro y ver que mi hijo se quedaba ahí con su bebé. Es inexplicable lo que yo sentí. Ver que dejaba todo atrás. Hubo como unas siete familias de nuestra comunidad que las vimos salir. Ha sido fácil nada, ni el viaje, porque llegamos aquí, no conocemos, no sabemos por dónde comenzar. Estamos buscando a ver si podemos rehacer lo mismo que hacíamos allá. Limpiar casas también acá, a ver si Dios nos permite. Lo único que nos interesa es salir adelante, sacar nuestra familia adelante. Gracias. 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 Gracias.